Juan Carlos Blas nos relata la historia de la vida de una chica de 14 años con inquietudes científicas sobre el mundo que le rodea. El amor hacia su padre fallecido le insta a querer saber más sobre el fatal accidente que hizo que se lo arrebataran de su vida. Su fe y su cariño dentro de su corazón harán que emprenda un camino para resolver esas dudas que en su interior crecen cada día más.